El asamato, el tiempo y la ausencia, pero su tren, de miedo, de miedo, de ida y buena. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un calor. Como un perro te acelera detrás de la puerta, te tientas a sumercer como hojas en muerta. Que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríe triste. No saben que lloramos cuando nadie nos ve. Nuestra gente lloramos cuando nadie nos ve. Nuestra gente lloramos cuando nadie nos ve.